Bienvenidos al canal, yo soy Miriam y agradezco muchísimo que estéis por aquí y si os gusta el contenido os invito a suscribiros. Hoy quiero contaros mi opinión a favor de un supermercado como Mercadona y mi opinión en contra. ¿Qué pensáis? Pero si es una maravilla. Pero si no me gusta nada, también hay cosas buenas. Hay de todo. En primer lugar quería deciros que yo sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo y que son mi opinión y no tiene por qué ser la buena. Que cada uno tiene su propia opinión. Por favor no me matéis que solo es una opinión, no tiene por qué ser la verdadera. En primer lugar quería comentaros que este año ha salido una brocha para caballeros para untarse la espumita para afeitar, que es de pelo natural de caballo. Eso no me ha gustado ni un poquito. ¿Por qué? Yo uso brocha sintética para maquillarme, brocha sintética para limpiar zapatos, brocha sintética para darme los dientes, pero el caballero tiene que usar brocha de pelo de caballo. ¿Cómo tienen ese pelo de caballo? ¿Qué hacen? ¿Cogen a un caballo y empiezan a recortarle todo en las crines? Pues no me parece. ¿Por qué necesitamos fastidiar a un caballo? Que lo tengan que sujetar, que tengan que estar recortando las crines para que nosotros, las personas, tengamos una brocha para untarnos la espuma. Pues eso no me ha gustado. Lo que sí me ha gustado es que los perillos del oído, los cotonetes, no sean de plástico, que sean como de papel. Pues me pareció muy bien. Y antes venían en una caja de plástico. Utiliste cotonete de papel pero en caja de plástico. Pero ahora vienen en caja de cartón. O sea que eso sí me gusta. Un punto por los cotonetes y otro punto por la caja de cartón. ¿Qué es lo que no me gusta de aquí? Pues voy a ver si lo podéis ver. La parte de abajo tiene agujeritos, ¿veis? Agujeritos, agujeritos. Si yo empleo estos cotonetes, estos palillos del oído, para quitarme el maquillaje, para limpiarme el oído, para limpiar las heridas. Y abajo está abierto. Yo sé que por muy bien que esté higienizado todos los estantes del Mercadona, limpios no van a estar. Como para que en estos agujeritos no entre todo por la porquería del almacén, de los estantes, de la manipulación, del todo. Y luego esos algodoncitos, no es que estén esterilizados, que tampoco que yo pida esterilizado como en un hospital, pero que esto no lo voy a untar mi cuerpo. Es como si hubiera agujeritos en los algodones. Pues tampoco me parece. Así que quito un cuento por los agujeritos de la cajita. No me ha gustado mucho. Por favor, estos agujeritos no deberían estar. Debería estar como más hermético. Hay un plan para el medio ambiente menos plástico. Muy bien por todos los supermercados, no solo mercadenas, por todos los supermercados donde se empleen menos plástico. Que es que se los vamos a cobrar, señores. Bueno, pues ya está. Me vaya a cobrar la bolsita de plástico, pues me la cobra. Ya está. Que todo sea por el medio ambiente, cóbrame la bolsita. Pero cuando yo, si yo estoy pagando una bolsita por el medio ambiente, porque todos los productos están bien plastificados. Es que voy a coger una bandejita con dos plátanos. Ahí está. Todo plastificado. Todo, todo, todo. Eso no me parece coherente. Si vamos a hacer un esfuerzo, hagámoslo. Todo el mundo, todos. Los supermercados también. ¿Qué no me gusta del Mercadona? De verdad, que no me gusta. Me pone muy nerviosa. Me da coraje. Me da coraje que cambien el formato. Pongamos un paquete de pañuelos de 20 paquetitos. ¿Cuánto cuesta? Pongamos, no sé, 2 euros. Ahora cuesta lo mismo, pero trae 15 paquetitos. Ahí me toman el pelo. ¿Qué pasa? Paquete de galletas. ¿Cuánto? 500 gramos. Ahora 300 gramos. ¿Precio? El mismo. Esto me suena a... Te estoy engañando. Y no me gusta. Me siento engañada. Cambian el formato, lo hacen más bonito, lo hacen con unos colores más brillantes y me quitan productos. O me suben el precio. Eso me molesta. Ahí me afago. Otra cosa que me molesta es que vamos a subir el precio de un producto. Pues normal, porque la vida sube. Hay que subir el precio de un producto. 2, 3, 5, 10. Muy bien. En lo normal. ¿Qué pasa? Que suben 10 céntimos, 15 céntimos a todos los productos a la vez. Y cuando tú pasas por caja, pues si yo me gasté la semana pasada 50 euros, como que ahora me sale por 70. 20 euros del frutal. Me molesta. ¿Qué me gusta? Me gusta la calidad. Y es verdad que Mercadona tiene muchos productos de muy buena calidad con su marca. ¿Qué no me gusta? Que quiero encontrar otro producto de otra marca y no lo tienen. Y entonces no puedo comprar ese producto. Al tener solo sus marcas, que es marca Hacendado, no tengo productos que quiero comprar y me tengo que ir a otro supermercado y al final hago la compra en otro supermercado si quiero un producto que ellos no tienen. ¿Qué sí me gusta? Pues que Mercadona es de los primeros supermercados que han puesto productos sin gluten, aunque ahora ya se ha extendido. antiguamente no había productos sin gluten. Y también han puesto productos fit, como con más proteínas, menos azúcar, sin azúcar añadido. Eso me gusta. ¿Qué no me gusta? Que tenemos que a veces leer los ingredientes porque no todo está claro. ¿Por qué? Primero la lista de ingredientes es pequeña y yo no veo mucho, pero es que para los que ven tan poco, porque yo voy pasando aquí por aquí. Y pone sin azúcar añadido y luego en algún ingrediente aparece glucosa, que es eso, pero esto es azúcar también. La glucosa es azúcar. La sacarosa es azúcar. Todo lo que te mire en osa es azúcar. Así que no me diga que este producto o estas galletas no tienen azúcar añadido, pero tienen otro tipo de azúcar. así que eso no me gusta. También me gusta que especifique si llevan almendras o acahuetes para las personas que son alérgicas. Eso es un punto. ¿Qué me encanta? Yo sé que muchos estáis conmigo. ¿Qué me encanta? Quien saca muchas novedades y otros supermercados no lo sacan. Tenemos novedad y me gusta muchísimo, sobre todo en ciertas fechas como ahora, que sacan novedades de perfumería, de chocolates, de galletas. Me gusta mucho probar cosas nuevas. ¿Qué no me gusta? Que a veces ponen el letrero de novedad durante tres meses. Y tú dices, pero si esto ya no es novedad, pero ellos no quitan el cartel. ¿Qué no me gusta? Que productos que me gustan mucho lo quitan. ¿Por qué quitan ese producto si es un producto y desaparece? ¿Por qué quitan esta cosa tan rica y lo quitan de lineal fijo? No me gusta. ¿Qué me gusta mucho? Muchísimo. Y es que venden productos de nuestra localidad. Productos locales. Hay que promover la venta de productos locales. En el caso de Málaga, yo encuentro mango de esta zona, aguacate. Aquí se hacen unos aguacates muy buenos. Las uvas también. Se encuentran aceites de Andalucía. Olé por Mercadona. Me gusta que se venda productos locales. Me gusta muchísimo la cantidad de variedad y de calidad de su perfumería. Que es verdad que no todos son buenos. No todos son buenos. Teniendo en cuenta que son perfumes de supermercado, tienen una calidad como de perfumería. Me gusta. ¿Qué no me gusta? No me gusta la política de próximo consumo. Ahora he encontrado muchos productos rebajados de precio porque están a una fecha cercana a la caducidad. Pues muy bien. Eso está bien. Pero otro supermercado tiene una rebaja del 50%. Mientras que Mercadona tiene un euro de descuento, 50 céntimos. Otro supermercado tiene un 50%. Me parece. Olé por otro supermercado. ¿Qué me ha gustado mucho? Pues que han puesto comida para llevar. Me parece una idea fantástica porque las personas necesitamos trabajar, no da tiempo a veces a comer o no tienen ganas de cocinar y puedes encontrar comida para llevar. Y eso está bien. En mi mercado me han puesto una balda con unos tauretes, un microondas para que si tú compras comida para llevar y quieres calentarla en un momento, lo calientes en el microondas o te la comas allí o te tomes un café. Eso me parece muy buena idea. Muy bien. Me parece muy bien que haya un teléfono de atención al cliente para nuestras sugerencias o quejas. Si tenéis otras cosas que os gustan mucho de este supermercado o cosas que no os gustan nada en este supermercado, sería fantástico que lo pusierais en comentarios que yo os leo y siempre os condeno. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!